Música Bienvenidos una vez más a Música en la Bahía. Hoy comenzamos a grabar una parte del programa desde el estudio de enseñanza y de práctica de uno de los más importantes bateristas que tiene nuestra ciudad, Eduardo Caló. Vamos a tener un muy lindo programa en el día de hoy, ya que nos vamos a trasladar a la maresquería y restaurante Estela Maris, en la calle Ernesto Pilling, en el corazón de Ingeniero White. Antes, les quiero decir que ustedes pueden seguir contactándose con nosotros diariamente en nuestro Facebook. Recuerden, simplemente en el buscador ponen Música en la Bahía y ahí estamos. Tenemos ya muchísimos amigos que diariamente toman contacto con nosotros. También chateamos con mucha gente que nos hace preguntas. Tenemos un montón de amigos músicos y también de televidentes que aman la música y sobre todo valoran a los músicos de nuestra ciudad y la región. Hoy en la maresquería y restaurante Estela Maris de Ingeniero White vamos a compartir un dúo muy, pero muy lindo que integraron para nuestro programa el pianista y cantante Pepe Macri y un grande del saxo de nuestra ciudad como es Raúl Soto. Así que ya mismo con ellos comenzamos a escucharlos tocar y hablamos. Raúl Soto de Ingeniero White Raúl Soto de Ingeniero White ¡Gracias! Hoy estamos acá en este hermoso lugar El restaurante y marisquería Estela Maris En el corazón de nuestro puerto De Ingeniero White Grabando un programa con Pepe Macri Y bueno, nuestro amigo también Raúl Soto Quien lo viene a acompañar Bueno Pepe Un placer que puedas estar con nosotros Un lugar acá, Estela Maris Venís asiduamente Acá estamos los días viernes y sábado Hacemos un poco de acompañamiento musical Mientras la gente cena Y después, bueno, a veces con baile O sea, lo que dé, digamos De alguna manera, ¿no? O sea, estamos siempre acá ¿Desde hace cuánto que estás ligado A esto de tocar el piano, cantar, con la música? Y más o menos 25 años En esa época lo que se hacía Bueno, yo empecé en algunas fiestas Hacía cumpleaños, algún casamiento Hacía todo instrumental Y bueno, después de alguna manera Fui incorporando sonido, iluminación Fui tratando de empezar a cantar un poquito Porque yo no soy cantante Siempre digo lo mismo Pero como para acompañar lo que yo hacía O sea, gente que en su momento Me ha sabido aconsejar De que empiece a cantar un poquito Para acompañar lo que uno iba haciendo Y bueno, después se fue haciendo Ya habitual Todo tipo de eventos Como casamientos, cumpleaños Fiestas en distintos salones Y después, bueno Con el tiempo también Acompañar cantantes O tener otras experiencias Con parte de la sinfónica Bueno, eso después fue cambiando Al paso de los años ¿Qué más? y 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 154 12 08 95 adelantate al verano en armería tauro todos los artículos de playa camping y pesca seis cuotas sin interés con tarjeta armería tauro san martín y bransen barítono excelente atención hecha por entendidos en la música barítono instrumentos musicales sonido iluminación donado 376 y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y 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 de tu llegar adivinando, ya no sé, por qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo por irme sin tener algo contigo. Tranquilo que va a salir bien, haga lo que haga, uno va con él al lado, y ya sabés que ya la gente te recibe de otra manera cuando va rebusote, o sea que es otra cosa. Día y noche en tu llegar adivinando, ya no sé, por qué inocente excusa pasar por tu casa. No quisiera yo por irme sin tener algo contigo. Algo contigo. Grabás y tocás en vivo con un montón de artistas de Bahía, pero por algo elegís tocar conciertos de artistas. ¿Qué te gusta de hacer el show con Pepe? Porque imagino que no tocás con cualquiera. Bueno, yo con él trabajamos muchos años en un restaurante, como cuatro o cinco años en un restaurante de la calle Belgrano, al 200, muchos años. Bueno, ahí, más allá de la música que hacíamos, todas las noches, todas las noches, perdón, todos los viernes, incluso viernes y sábado, nos fuimos haciendo amigos, y bueno, fuimos amigos y tocamos, hacemos fiestas. ¿Qué te gusta de cómo toca él? ¿Qué es lo que más te aprecio? Puede tocar cualquier cosa, en cualquier tono, acompañar a cualquier persona, si no sabe tocar un tema, se lo silbás y él lo agarra, tiene un oído realmente prodigioso. Y como siempre, metés un poco de voz. Nos divertimos mucho nosotros en este campo. O sea... ¿Te gusta pasarla bien, aparte de tocar? Sí, trabajando, todos nos divertimos mucho. Nosotros somos muchos, así, laburantes, laburamos siempre. Bueno, tiene que volverse divertido, porque estar todos los fines de semana, con el Estadero, como estamos nosotros, con el ULE, en el otro bar. Tenemos que divertirnos para entretener. A parte de ti, tu boca, tus labios color rosa. A parte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. A parte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de plaza. Y todo en mi comienza a arder. Y todo en mi comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. A parte de ti, tu boca, tus labios color rosa. A parte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Oh,언 ah auch. Cha, cha, wenn du sie Hunderecki, Cha, cha, Juni shaman, Cha, cha, para gozar. Cha cha, un cha cha, que bueno está Cha cha Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tus sombras Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tus sombras Pero si pones tu mano acá Es cuando muero de placer Y todo me comienza a arder Aparte de ti, tu boca Aparte de ti, tu boca Aparte de ti, tu boca Gracias, el maestro Raúl Soto Una ayuda muy importante para recibirte Es hacer tus fotocopias en la casita azul 12 de octubre, 990 Teléfono 451-4665 Pitágoras Una casa de música atendida por músicos Pitágoras Drago 63 Local 21 Teléfono 452-3013 Vázquez Hermanos Distribuidores Dunlop Alineación Balanceo Frenos Tren delantero Beruti 575 Teléfono 455-8295 Hacemos una pausa En el especial que tenemos hoy Con Pepe Macri Y vamos a meternos al bloque exclusivo De Pianolandia Desde Corrientes y Lavalle Esta tradicional casa de instrumentos Que auspicia este bloque Precisamente con su titular Alberto Tomasini Que después de 40 años De tocar el corno En la Orquesta Sinfónica Provincial De Bahía Blanca Se despidió hace unos meses atrás Y nos contó Gratos momentos que pasó En ese trabajo El violinista Xavier Inchausti Compra sus cuerdas y accesorios En Pianolandia Casa de Músicos O sea Los grandes Compran en Pianolandia En su nueva dirección De Corrientes y Lavalle Teléfono 451-7082 Comentame un poquito Cómo está compuesto el corno El corno es como cualquier instrumento de bronce Todo de bronce Con una boquilla La campana La llave Antiguamente no tenía llaves Era un instrumento natural Por eso está al revés Y se tocaban La variedad de las notas Y se hacían con la mano Y se cambiaba con esto Al poner las llaves Es un instrumento mucho más completo Y que puede abarcar Muchos más Tipos de música ¿Es muy común Que en las obras sinfónicas Se use el corno? Sí Es el instrumento más usado Junto con los de caña De los bronce Es el más usado En los instrumentos sinfónicos Es más aún Que la trompeta Que el trombón Que son posteriores Bueno Las trompetas no De la época Pero se usaba mucho más El corno ¿Y qué función cumple El corno Dentro de la sinfonía? Es importantísimo Hay que escucharlo realmente Pero de los bronce Es el que más se escucha Que más son los tiene Junto con la trompeta Siempre Que la trompeta Cumple la función aguda Y el corno Es algo muy dulce No tanto como el trombón Que es algo Un poquito más agresivo Y se funde a veces Con los chelos Y con los fagotes El sonido del corno Pero le dicen Que es el rey De la orquesta Y hay muchos cornos En una sinfónica Hay obras con ocho cornistas Y hay que verlo Realmente es hermoso verlo Contanos un poquito Este corno De qué origen es Qué marca Desde hace cuánto Que lo tenés Bueno Este es un kin Hace 12 años Que lo tengo Es un corno americano Siempre me gustaron El instrumento americano Porque me gustó Porque me gustó El sonido De las sinfónicas americanas Potente Es un corno Muy bueno Afinado Pero Es bueno Es un ¿Cómo se puede decir? Es un falcon No, no El de San Lorenzo Nunca me deja patas Sí, es muy fuerte Escuela de Música Profesional Marcelo Tomasini Corrientes y Lavalle Altos de Pianolandia Reparar Afinar Y restaurar Un instrumento Es sólo para un especialista Heriberto Rodríguez Eduardo González 84 Teléfono 4 88 17 15 ¿Querés un instrumento? En Bahía Music Los tenés a todos Bahía Music España 76 Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 4999 Costanzó Sonido en vivo Celular 154-120895 154-120895 Almuerce o cené en un ambiente familiar Restaurante Estela Maris Paella, cazuela y la espectacular picada de mariscos Reservas al 457-0359 Ingeniero White Es Más Horo o lawn Tony O Henta Cazuela y la espectacular picada de mariscos Leo Sonido en vivo Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Cerro del Los dos Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Que por fuerza tiene sabor a mí Si negaras mi presencia en tu existir Bastaría con abrazarte y conversar Tantas vidas yo te doy Que por fuerza tiene sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero ya tal como tú En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Bueno, esto es un cable a tierra porque sos radiólogo Y de tanto lidiar con la salud La música es un cable a tierra Infaltable, eso es infaltable En determinado momento de la semana Se termina la otra actividad Y empieza esto que realmente es Y bueno, uno va tratando de responder a la gente Que te va llamando para que vayas a tocar Que te va buscando Y bueno, es tratar de llevar las dos cosas En forma paralela Pero bueno, realmente Esto, te divertís mucho haciendo esto Yo me divierto mucho Y bueno, ni hablar cuando estoy con Raúl Es una garantía Y bueno, la verdad que Bien, la pasamos bien La pasamos bien Y más de 30 años con la música Que ya es parte de tu vida Sí, sí, sí En su momento, bueno Estudié guitarra, estudié saxo Pero bueno, uno se va después Acomodando a un solo instrumento Que es el que después Uno va a todos lados a tocar Y bueno, uno no puede estar Sin hacer un poquito de esto Realmente cuando uno dice A veces estás tocando mucho Estás trabajando mucho Decís, bueno, para un poquito Pero no podés Cuando la gente te llama por ahí Tenés que seguir Tenés que seguir Bueno, muchísimas gracias Por venir a compartir tu talento Traer un amigazo y gran músico Como Raúl Soto Así que bueno Hasta cualquier momento Muchas gracias Y bueno, gracias por traernos Gracias Raúl Muchas gracias Y un placer que me hayan invitado Al programa Y tocar con mi amigo Pepe Dicen que el mejor consejo Es el que será uno mismo Es el que será uno mismo Que nada es tan importante Como un hombre decidido Y yo no quiero esconderme, amor No quiero olvidarte Y sé bien que los errores Siempre terminan por pagarse Es que acaso fue un error Es demasiado protegerte Para que nadie te hiriera Para que nadie se metiera En tu vida En tu vida Así como así Por eso Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Por eso Dame otra oportunidad Para saber al menos Nos estamos despidiendo Una vez más La parte que menos nos gusta Del programa Les repito que hicimos Parte del mismo Desde aquí Desde la sala de estudio Y enseñanza Que tiene el baterista Vallense Eduardo Caló También hemos grabado Parte del programa Desde la hermosísima Marisquerí Restaurán Estela Maris No dejen de ir A pasar muy Pero muy buenos momentos Los fines de semana Hay música en vivo Hoy estuvimos con Pepe Macri Acompañado Por su amigo Raúl Soto Les recuerdo Que se pueden contactar Con nosotros A través de nuestro Facebook Busquen Música en la Bahía Ahí estamos Aceptamos Todas las amistades Así que Le quiero agradecer Muchísimo A la gente Del sonido Costanzo Sonido Y en Laucha Y en Cenela Juan Manuel Núñez De la empresa El Círculo de Producciones En la escenografía Iluminación Martín Chevalier En las cámaras A todos ustedes Como siempre Por dejarnos Ingresar a sus hogares Y nos vemos La semana que viene Hasta entonces Música Por eso Dame otra Oportunidad Por eso Dame otra Oportunidad Dame otra Oportunidad Montan Música 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 Gracias por ver el video.